Asmir no quiere pistolas. Cristobal Mattingley. Capítulo 2. La huida. Asmir corrió a su cuarto. Su madre estaba lavando con una esponja Eldar, que seguía sofocado y lloroso. Le dijo a Asmir que se vistiera poniéndose dos prendas de cada cosa, una encima de otra. Asmir empezó a sentirse como los pingüinos que van andando sin juntar los pies. ¿Dónde está papá? Se ha ido a trabajar. Asmir pensó en los francotiradores escondidos en los edificios en ruinas que disparaban contra la gente que pasaba. Rezó para que a su padre no le hicieran eso. Muris tenía que llegar sano y salvo a la oficina. A lo mejor llamaba enseguida para que supieran que ya estaba allí. Su madre vestía a Eldar. Eso lo puedo hacer yo, se ofreció Asmir. Vas a llegar tarde al trabajo. No voy, dijo ella. Y Asmir se acordó del bombardeo de la fábrica de chocolate. Su madre iba poniéndole a Eldar dos de cada cosa. Parecía un oso de peluche, pero era imposible ponerse dos zapatos en cada pie, así que Asmir metió las zapatillas de los dos en su mochila, con los juguetes. Solo el teléfono. Yo lo cojo, gritó Asmir, y fue corriendo. Esperaba oír la voz de Muris, pero no, era la tía Melita, que llamaba desde Belgrado. Dile a tu madre que se ponga, dijo. Su voz sonaba tensa, como una cuerda de guitarra. Asmir se arrimó a su madre para oír lo que decía la tía Melita. Sus palabras estallaban en el cuarto de estar como disparos. Mi periódico. El Oslo Bonjenje pretende evacuar hoy mujeres y niños en un avión militar. Os he puesto en la lista. Hay ya apuntadas más de 200 personas, y el avión solo admite 40. Para no perderlo, tenéis que estar en la terminal del aeropuerto dentro de media hora. Pero eso está a tres kilómetros de aquí, sollozó Mirsada. Y Muris se ha ido al trabajo. El coche lo bombardearon. No hay transporte público, ni taxis, y el dar está malo. Podría ser tu última oportunidad, Mirsada, insistió Melita. Tienes que intentarlo, por los niños, y por mamá. Entonces la llamada se cortó. Asmir miró a su madre. Tenía la cara como una máscara, blanca y tirante. Dile a la abuela que coja sus cosas. Tenemos que salir dentro de cinco minutos. Asmir corrió a la habitación de la abuela. Pero no tuvo que decir nada, porque ella ya estaba metiendo ropa en una bolsa. ¿Nos vamos ya? Le preguntó la abuela. Y él la sintió con la cabeza. Y corrió a la cocina. Desayunar. No había desayunado. Tragó un vaso de agua. Y se guardó dos barritas de pan en los bolsillos. Su madre hablaba otra vez por teléfono. Asmir se apoyó en ella. Y oyó a su padre que decía. Puedes hacerlo, Dada. Le gustaba mucho que su padre la llamase Dada. Puedes hacerlo. Tienes que hacerlo. Por mí. Entonces se oyó un chasquido. Y otra vez se cortó la llamada. Asmir deseó con toda su alma que fuera solo el teléfono lo que se había quedado mudo. Su madre estaba envolviendo a Eldar en una manta. Se le dio en brazos a la abuela. Y cogió las dos maletas. Asmir se echó la mochila a la espalda. Y cogió la bolsa de la abuela. La puerta se cerró de golpe tras ellos. Sus pisadas resonaron en la escalera. Asmir empujó la puerta del portal. Y a toda prisa salieron a la calle. Que estaba llena de hoyos y sembrada de escombros. Tenemos menos de veinticinco minutos para llegar. Dijo Mirsada jadeando. Antes de que salga el autobús para el aeropuerto. Seguidme. Dijo la abuela. Pocos atajos hay en Sarajevo que yo no conozca. Y las calles estrechas son más seguras que las anchas. Y poniéndose delante. Les guió por un laberinto de callejuelas. Y patios. Y pasajes. Rodeando los cráteres y los escombros. Los coches quemados y los cuerpos de muertos. No había tiempo ni para ver si se conocía algún amigo. La abuela se cambiaba a Eldar de un brazo a otro. Y Asmir se cambiaba su bolsa de una mano a la otra. Respiraba con dificultad. Jadeando. Lleno de miedo. Mareado. Se arrepintió de haber bebido tanta agua. Porque iba dándole saltos en la boca del estómago. Su madre se rezagaba. Asmir le cogió una de las maletas con la mano libre. La maleta tenía ruedecitas. Pero no servían para nada. En aquel suelo agrietado y roto. Asmir la arrastró a tirones. Desesperándose por no ser más alto. Más grande. Más fuerte. Mayor. Papá. ¿Cómo voy a hacer lo que harías tú? Yo solo tengo siete años. Y estoy mareado. De pronto le dio una arcada. Y toda la agua fue a parar al oscuro empedrado. Asmir ni siquiera se limpió la boca. Ya no le quedaba ninguna mano libre. Y para eso habría tenido que pararse. Y se estaba quedando atrás. 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 Más lejos. Más lejos. Más lejos. Corre. 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 A prisa. A prisa. A prisa. ¡Murís! ¿Por qué no estás aquí? Su madre había hecho un alto para esperarle. Gracias por darme un descanso. Ahora ya puedo yo. ¿Seguro? Dada. Dijo él. Ella se volvió a mirarle con una sonrisa. Ya se apresuraba otra vez con las dos maletas. Asmir la siguió dando rumbos. Parecía que los brazos se le fueran a salir de los hombros. Ya falta menos de la mitad. Le gritó la abuela. Asmir hizo un esfuerzo de nuevo. Aunque el carrito y el caballo se le iban clavando en la espalda. Y él, con tanta ropa y el anorak, sudaba como un caballo de verdad. Volvió a cambiarse del lado de la bolsa. Tenía la mano entumecida y vio que las asas le habían despellejado los dedos. Adelante. Adelante sin parar. De esquina en esquina. Teniendo que volver atrás penosamente cuando el camino estaba cortado. Oyendo bombardeos de mortero. Viendo destellos de disparos. Oyendo el estrépito de ladrillos que caían. Viendo sangre y más sangre en el suelo. Asmir se preguntó cuándo se despertaría en su cama. ¿Acabaría pronto la pesadilla? Si su padre le volviera a rodear con sus brazos, entonces le oyó decir. La guerra nunca tiene sentido. Y se dio cuenta de que jamás volvería a despertarse en su cama. Jamás. Y con lágrimas en los ojos, era todavía difícil seguir. Más difícil ver los hoyos. Los baches. Los obstáculos. Se cayó. Se levantó como pudo. Se volvió a caer. Cogía el aire a bocanadas. Se ahogaba. Oyó llorar a Eldar. Y Eldar no lloraba casi nunca. Nunca. Ya casi estamos. Le gritó su madre. El último esfuerzo. Pero a Asmir no le quedaban ánimos para otro esfuerzo. Ni para medio esfuerzo. Siquiera. Entonces, vio a su padre. Su padre que corría hacia él. Que le alzaban volandas con la bolsa y todo. Que con él en brazos echaba a correr y cruzaba la línea de meta. Hemos ganado. Dijo Asmir. Todavía no. Dijo Muris. Había muchas madres esperando. Con sus hijos. Y montones de maletas y bultos. Llegó un autobús grande. Y todos empezaron a subir a empujones. Menos mal que Muris estaba con ellos. Y ayudó también a otras madres y otras abuelas. Metiendo sus cosas donde parecía que ya no cabía ni un alfiler. El autobús estaba casi a punto de irse cuando de pronto aparecieron los soldados. Y sujetaron a los hombres que habían estado ayudando. A Muris le cogieron por los brazos. Entonces el conductor pisó a fondo el acelerador. Y el autobús salió a toda velocidad. Asmir se agarró a su madre. ¡Papá! Gritó. Y lo mismo hicieron otros treinta niños. Y algunos se echaron a llorar. Hasta Eldar, que siempre estaba contento. Siempre sonriente. Hasta ayer empezó a berrear. Como no había sitio para jugar a cucú. Asmir se puso a hacerle cosquillas. A Eldar le encantaba que le hicieran cosquillas. Aún a través de la norac, el jersey, la ranita y la camiseta, se rió un poquito. Su madre se volvió hacia Asmir con una sonrisa. Gracias, hijo mío, murmuró. El autobús siguió su marcha. Los llores se fueron calmando. Primero pasaron a ser sollozos. Las manos que hacían las mejores manzanas rellenas del mundo. Y se preguntó si los soldados habrían soltado a Morís. Entonces, se alegró de haber metido dos fotos. Una de Morís ayudándole a apagar las velas cuando cumplió los siete años. Y otra de Morís con Eldar en brazos cuando Eldar cumplió un año. Morís, tan guapo, con el pelo rizado y los ojos que reían. Y cada instante el autobús los llevaba más lejos, más lejos de su padre.